Hola chicas, ¿cómo están? Sean todas ustedes bienvenidas a un nuevo video. Miren, ando recargadita porque hoy sale la mercancía. Este video va a ser algo larguito, chicas, me voy a apurar. Así es que vamos a empezar con todo lo nuevo que llegó a Harry Cosmetics. Chicas, Harry Cosmetics es una tienda que se encuentra ubicada en Boulevard Cuacal con número 118. Y hoy van a ver un poco de Harry accesorios porque Harry ya creció mucho. Es Harry Cosmetics, Harry accesorios, Harry electrónica, Harry lencería y Melchor Store que también es parte de Harry Cosmetics, ¿verdad? Así que vamos a empezar con Harry accesorios. Y miren, todo lo que ustedes ven les puede llegar hasta la puerta de su casa, chicas, porque hacen envíos nacionales e internacionales. $35 pesos, $35 pesos, dice $35 pesos, chicas, estas bolsitas hermosas para nena. ¡Ay, qué bonita está esta bolsa! Súper, súper bonita. Los acabados, a pesar de que es muy económica, está súper bonita. Me gustó, ¿eh? Hay varios colores y miren, aquí trae su correíta. Son para las niñas más pequeñas, como para mi sobrina. La verdad es que me gustó, está bastante bonita. Voy a acercarme a la caja donde venía todo esto, chicas, para irlo echando, porque si no, luego se hace aquí un desastre. Y pues, ahí está la primera bolsita. Miren, me traje otra, yo creo que para mostrarles que hay diferentes colores. Esta es en azul, no sé cuál me puede gustar más. Su brochecito es así. No sé cuál me puede gustar más, si esta o la guinda. La verdad es que las dos están muy, muy, muy bonitas. Vamos a pasar, chicas, a esto que también es para agarrarte el cabello. No sé si ya las habían visto. Tienen un costo de $15 pesos. Miren, hay en varios colores. Voy a sacar unas y se las voy a mostrar. Vamos a sacar una negra. Vamos a sacar una negra. Miren. Así es como se ve esto. Es una peineta. Yo creo que ya las conocen, ya las han visto. Miren. Ustedes ven esto y dicen, ¿cómo funciona esto? Es bien fácil de utilizar, chicas. Les voy a enseñar más o menos cómo. Ahí estamos. Ustedes ya hacen aquí el chonguito. Hay varias maneras de utilizarlas, ¿eh? Yo las voy a utilizar de la manera más sencilla. Lo que hacen es meter aquí. Estiran. Y queda. Ahí tú la puedes ir acomodando como más te agrade. Pero así es como se utiliza. O en su momento, yo así las utilizaba. Entonces, pues, es una opción para que te sujetes el cabello. Y se ven bonitas, bonitas, chicas. Este. Y el precio además también está bastante, bastante económico. Esta se cayó aquí. Esperen, de por cierto, si lo tengo que meter a su empaque. Ya les mostré. Me iba a quedar una. Pero la verdad es que tengo, ya tengo yo una de estas. Entonces, siento que con una es suficiente. Hay en varios colores. Azul, café. Y pues, 15 pesitos únicamente el costo de esas. Vamos a pasar a unos carritos que cuestan 60 pesos, chicas. No, es que es imposible que cuesten 60 pesos. Yo hasta dudo de los costos. Porque digo, ¿en verdad cuestan 60 pesos? Miren, este es un carrito que queda muy bien para llevártelo. Siento yo que como algo al mar, a la horrera. Y aparte dicen, eso es una bolsa. No, chicas. Es un carrito. Miren, aquí están sus llampitas. Y esto es un carrito. ¿Qué tal? Además, también se puede hacer más pequeño porque de este lado trae un cierre. Y si lo cerramos, la bolsa se hace más cortita. Miren, lo voy a ir cerrando para que ustedes vean. Les digo que aquí ya varía mucho la necesidad para que tú lo ocupes. Entonces, yo me lo imagino para evitarme las bolsas en la horrera y ya llevarme mejor el carrito. Miren. Ahí lo que estoy haciendo es hacerlo más chiquito. Espero que se alcance a notar qué es lo que estoy haciendo. Miren. ¿Qué tal? Esto lo metemos aquí para que no se vea pellín. Y listo. Por dentro, ya nada más lo acomodas tú. Y miren. Ya quedó. Y entonces su tamaño queda tal cual una bolsa. Y aparte, trae aquí un brochecito que lo cierras. De igual manera, esto lo haces hacia atrás. Se cierra la llantita. Y ya te quedó una bolsita. Ya te quedó una bolsa pequeña para el súper. O de plano, la haces grande para que te quepan más cosas. Y aparte de que te quepan más cosas, pues le puedes sacar las llantitas y ya no cargas absolutamente nada. $60 pesos, chicas. Y hay en varios colores. Yo creo que me voy a quedar yo esa naranja porque sí está muy bonita. Les voy a hacer un videíto de cómo utilizarlo por Instagram. Pero miren. Hay también en verde. Ahora vamos a pasar a unas bolsitas que están muy bonitas. Dejen apartar la bolsa de este. Y esta bolsa, por ahí debe de venir otra porque no veo su precio. Trae esta jaladera. Igual. Vean. La jaladera me gusta un montón los tonos. Y es así la bolsita. Es vinipiel. El logotipo también está bonito de la bolsa. Pues miren. Está así nada más. Está bastante bonita. No sé dónde es de la bolsa de esto. Pero por ahí ha de salir. Mochilas, chicas. Mochilas. Hay gran variedad de mochilas. Ahorita les voy a decir el precio. Y aparte, están de buena calidad. Miren. Está grandota para que más o menos ustedes vean. Vean los cierres. Están igual súper bonitos. Sí. Ya se cayeron unos. La abrimos. Viene un buen forro con su cierre. Y esta se siente hasta pesada, chicas. Se siente que es como doble tela. Porque se los juro que se siente pesada. Por la parte de atrás. Trae igual su cierre. Y está bonita. Este es otro modelo. Ahorita por ahí va a salir el precio. Miren. Esta así. Están muy padres, chicas. Las mochilas. Y estas específicamente se sienten como gruesas. Les digo que es como tela doble o no sé. Pero sí se sienten gruesas. Miren. Ahí está. Por ahí debe de andar el costo. 140 pesos, chicas. Se ven en esta bolsa que salió. Y de todas maneras les voy a dejar una imagen. Porque no me convence el precio. Siento que están muy baratas lo que apunté. Les digo que luego hasta los precios me confunden. Porque digo, si queda así de barato. Y miren. La bolsa. O sea, creo que es importante ver cuánto se abre. Cuánto le cabe. Están muy, muy padres. Y muy bonitas las bolsas, chicas. Aquí sale otra bolsa de las pequeñas que les enseñé. Pero tampoco sale el costo. De esas también les voy a subir por imagen cuánto es lo que cuestan. Y miren. Por dentro. Está aquí la cinta. Y este pues viene en otro tono. También me traje, chicas, para mostrarles. 20 pesos tienen el costo. Que estas son para cuando nos maquillamos. Hay de diferentes modelos, chicas. Llegaron diferentes modelos. Y me quise traer varios. Pues para mostrarles. Y siempre es bueno tener. Pues estos artículos, ¿no? A mí me gustan un montón. Y evito que hay chicas que hasta las coleccionan. Las chicas que hacen maquillaje. Las llegan a coleccionar. Porque sí son bastante, bastante bonitas. ¿Verdad? Bueno. De estas chicas. Yo me voy a quedar la de la coronita. Me gusta. Y ositos, ¿cómo ven? Ositos. O esto, ¿esto qué es? ¿Quién sabe qué es? Pues está medio estorbo. Creo que me voy a quedar ositos. Está clarita. Ahí está. Esto lo vamos a echar aquí. Y las voy a poner en pausa. Para grabar. Traerme lo que es los cosméticos. Listo, chicas. Ya me traje lo que hubo en cosméticos. Cosméticos. Pero voy a pasar a Harry accesorios. Todavía. Miren. Sale este espejo. Trae su cable para que lo conectes vía USB. Y es así. Así es como se ve el espejo. Aquí trae unos compartimentos para que puedas guardar lo que tú quieras. De este lado le puedes colocar pilas si tú así lo deseas. O directamente a la luz con el cable USB que trae. Y lo puedes mover para el lado que tú quieras. Porque de un lado trae lupa. Y el otro lado tiene pues espejito normal. De estas chicas les va a estar apareciendo el costo. Porque no. No lo tengo. Y miren. Este es otro tipo. También les va a aparecer el costo. Les voy a mostrar así. Esta es una base. Con divisiones. Aquí tú. Pones la base. Para el espejo. Así se ve el espejo. Igual aquí trae para que le metas pilas. O trae su cable. Todo viene desmontado chicas. Para que tú lo puedas montar. Y aquí ya nada más. Lo metes. Y listo chicas. Ya tienes aquí. Tu espejo con este. Pues con base. Y aparte. Aparte se mueve. Y pues ya lo voy a dejar por acá. Miren. No se rompió. No se rompió. Aquí está nada más. Se desarmó. Aquí lo vamos a dejar. Para pasar rápido. Si no. Nos gana el tiempo. Les digo que de eso chicas. Van a. Van a tener los costos por la pantalla. También de eso mismo. Dejarle accesorios. Aquí está esta. Que. Es una maquinita. Tiene un costo de 165. Miren. Realmente no sé bien que sea. Pero. Uy. 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 Hasta me miedo. Me da sacar esto. Es. Un. Cortador de alimentos. Sí. Es un cortador de alimentos. Sí. Es un cortador de alimentos. Chicas. Miren. Dejen acomodar aquí. No vaya a haber un accidente ahorita. Y tumbe otra cosa. Miren. Así es como se ve. La máquina. Yo la verdad es que no sé bien. Ni cómo funciona. Aquí trae como. Como las medidas. En los que pueden salir los alimentos. Aquí viene una navaja. Para que salgan los mismos. Y también trae aditamentos. Como. Como este. Miren. Esto supongo que se ha de conectar por algún lado de aquí. ¿Cómo se? ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo se hará esto? A ver. Vamos a ver la otra parte que trae. Es como una charolita. Esto se conecta. Ah. No. Miren. A ver. Creo que ya lo estoy entendiendo. Aquí tengo unos chuponcitos. Que supongo que es para que quede fijo. Así paradito. Entonces vamos a imaginar que va así. Miren. Ya lo abres. Porque lo puedes utilizar así solo. Como nada más. O abierto. Y esta charolita. Supongo que debe de caber por aquí. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Para que caigan sus alimentos. Los alimentos. Sí. Sí. Miren. La charolita. Pero yo sé que ustedes tal vez sepan mejor. ¿Cómo se utiliza esto? La verdad es que yo no tengo mucha idea. Ay. Miren. Creo que dice que esto se conecta por aquí. Sí. Oh. Hola. Hola. Mensa. Mensa. Pues no tanto. Esto se conecta así. Y aquí también puedes hacer aquí tu procesador de alimentos. Y ya con esto. Cuando tú lo metes así. Esto también se levanta, chicas. Pero es que no hace bien. Es que hasta mi miedo me da romperlo. Ahí está. Ya se zafó. Entonces tú lo conectas, ¿no? Ahí lo conectas bien. Lo aprietas bien. Aquí trae como niveles. Para que esto quede bien apretadito. Y aquí ya puedes tú empujarlo. Y que la navaja baje y lo vaya cortando. Está bueno, ¿eh? De este lado. Aquí está el otro. No. Esto va así. Este va así. Y de igual manera. Está interesante esto, chicas. La verdad es que ni para qué decirles. Ay, ya es que miren. ¿Ya vieron? Ya me tardé mucho en enseñarles esto. Pero no lo había visto yo tampoco. La verdad es que miren. Como ya ni. Era lo que no quería. Era lo que no quería. Pero, ay, no. Ya les iba a echar la culpa. Pero todo por su culpa. Le está desendeñando pieza por pieza. No, no se crean, chicas. No se crean. Pero es que era lo que quería evitar que se fuera. Que era algo por allá. Nunca vas a brillar en sociedad, Laura. Bueno, ya vieron el chiste como paquera, ¿no? Ahí está. Y también aquí, miren, se atoran para que no se haga más grande. Vamos a guardar esto, chicas. Porque yo hasta me voy a cortar un dedo. Me voy a cortar un dedo y todo va a ser su culpa. Entonces, vamos a dejarlo así. Ahorita levantamos el pedazo que se cayó, chicas. Porque si no, miren, ya me tarda aquí como 10 minutos. Es que muchas veces estas, estas, este... Pues estos aparatos, todo lo que traigo, yo ni lo veo, chicas. Ya lo veo aquí cuando voy abriendo la mercancía con ustedes. Se los juro. O sea, muchas cosas no sé ni siquiera lo que traigo. Ya hasta aquí enseñándoselas. Ya, ya veo y digo, ¡ah, mira! Ya vi lo que es. La mayoría de las veces es así. Incluso hasta las paletas de maquillaje. O sea, yo las observo ya hasta que las abro aquí con ustedes en la tienda. Nunca abro nada. Pero bueno, ya, ya. Aquí está el burbuja para ahorita meter la otra parte. Bueno, vamos a pasar ahora sí a Harry Cosmetics, chicas. Y lo primero que sale es esta paleta. Esta paleta que tiene un costo de... Ah, me dijo, ya recordé. Me dijo esta igualcita que varias tenían el mismo precio. Entonces han de ser todas estas. Y ahorita en una va a salir el costo. ¡Oh! Esta paleta trae mi nombre. Esta paleta me dice, yo me llamo Ana Laura. Colores... Ay, ven ese morado. Está padrísima la paleta, ¿eh? Son colores... Ah, ah, ah. De los que a mí me gustan. Porque a mí me encanta el full color. Aunque últimamente ya me estoy pasando para el otro bando. Vean el maquillaje del día de hoy. Siendo que está cool. ¿Ya vieron esa técnica de pestañas? Mmm. Todo el maquillaje. Yo creo que va a salir primero este video que el maquillaje. Entonces les adelanto que no se pierdan ya los videos de maquillaje, chicas. Porque el video de maquillaje, de este maquillaje, ya son puros story time. Maquillaje o más bien chisme mientras me maquillo. Y en esta ocasión les cuento cómo es que... Pues, cómo fue el proceso de mi nuevo empleo, chicas. Es un video interesante que yo les quise compartir. Cómo es que encontré trabajo. Y este... Si las que no sabían, me corrieron de mi anterior trabajo. Pero ya encontré trabajo, chicas. Entonces les platico cómo fue el proceso de este. Para que pasen a verlo. Y pues mientras me hice este hermoso maquillaje que están viendo el día de hoy. Les digo que de estas paletas, ahorita va a salir el costo de estas paletas. Porque esta paleta también me gusta. Los tonos claritos. Es que ahorita yo estoy, miren, literal. O sea, les pongo un ejemplo de cómo estoy. Yo en este momento podría andar con el hijo, con el papá y con el abuelito. Así en el maquillaje, chicas. Yo en este momento estoy... Puedo usar un color full, full, full. Como el video pasado, supongo que ya vieron. De puro glitter oscuro. Y también puedo usar... O sea, este. Ando así. Ando en esa locura. De que me gusta ahorita todo. Y siento que estoy pudiendo con todo. Miren qué bonito los tonos de esta. Está padre. El costo les digo que ahorita va a salir. O eso espero. Pero, que sí me dijo, todas cuestan lo mismo. Y dije, ah, bueno. Entonces nada más le ponemos a una. Miren. Estoy viendo nada más que se salga el precio. Creo que esta ya salió. Sí. Esta me la traje doble. ¿O será otra? No. Es la misma. Me la traje doble. ¿Cómo ven esta? Huda Hiayi. Sabrá Dios. Así dice el nombre. Pero los tonos son bonitos. Son bonitos. Bonitos boniteros. Así le digo a Varus. Todas las palabras luego las ando cambiando. Están padres las paletas. De esta marca, chicas. No tengo nada. Habría que probarlas. Para ver qué onda. Miren. Esta es otra. Esta se llama Aulano. Aulano. Vean. Esta trae. Oh. Esta viene. Venía como pegado. Creo que de todas. Pues ya les mostré. Mi emoción. Cuál es la que a mí más me gustó. Estaba padre. No. La que les dije que era. Traía mi nombre esa paleta. Me estaba padre. Pero pues yo siempre les digo. Ahora sí que esto. Lo que yo veo. Pues es muy subjetivo. ¿Verdad? Porque es a conforme mis gustos. Habrá alguien que diga. No. A mí me gustó más la otra. Top Fancy. Todas son como diferentes marcas. Miren. Esta la pastilla. Es más pequeñita. Que las otras. Pero aún así. Está bastante bonita la paleta. Y no puede ser. No traen el costo. Y entonces. A mí me va a dar. Me va a dar algo. No. No lo traes. Pero supongo que. Ya les apareció el costo. Para todas estas paletas. Ahí está. Y listo chicas. También llegaron unos perfumitos de niña. Que estos también se ven bonitos. Dejen acomodar bien el acetato de esta paleta. Ahí está. Entonces les decía que. También están. Estos perfumitos de niña. Estos tienen un costo de. Les va a aparecer en vídeo. Porque no lo entiendo. Yo escribí 20. Y no creo que sean 20 pesos. Entonces mejor les dejo el. El precio. No los puedo abrir chicas. Porque vienen sellados. Vienen sellados. Entonces. Bueno. Si vamos a abrir uno. Porque pues. Si no. Que caso tendría. El vídeo. ¿Verdad? Si no. Les enseño. Como es. Aunque sea. El empaque. Uy. Ya ven. Lo tenía que abrir. Miren. Así es como se ven. Están bonitos. Son de vidrio. Huele a lima limón. Huele bastante rico. Y así es como se ve. El perfumito. Está rico. ¿No? Si. Si está rico. El perfumito. Pasan. Vamos a pasar. Otras paletas. Esta es de Ultramo. Está bonito. El empaque. Y tiene un costo. De 45 pesos. Uy. El empaque. Me gusta. Siento que algo así. Ya había visto. Uy. Creo que se parece. Mucho. Otra paleta. Que también. Ya por ahí. Había visto. Próximamente. Maquillajes. Con esta paleta. Chicas. Me gustó. Creo que ya la tengo. Se parece. Mucho. Una paleta. Que anda por ahí. No me acuerdo. Chicas. Pero se parece. Bastante. Creo que se parece. A la paleta. Ah. Me pesquisqué con esto. Creo que se parece. A la paleta. A una de este. De Beauty Creation. ¿No? Creo que se parece. Bastante. A una de Beauty Creation. La que trae los tonos morados. No me acuerdo. Como se llama. Pero siento que se parece. Está bonita. Los tonos me gustan. Y los glitter. Bueno. Chicas. Esperen próximamente. Videos con esta. Porque. Esta paleta. Vamos a hacer videos tutoriales. Con esa paletita. Chicas. Está muy padre. 35 pesos. Esta Urban. Naked. Y vamos a ver. Cómo. Cómo es que sale esta. Miren. Está padre. ¿No? Ahí están los tonos. Todos son en tonos amarillos. Tonos tierras. Ay. Yo no sé. De dónde empezó a salir ese sonido. Chicas. Lo bueno es que ya vamos a terminar. No puedo parar. Hasta que se quite. Porque. No sé de dónde se aparece. Que como que están cortando pasto. Profusion. Concealer. 75 pesos. Y son puros correctores. Chicas. No le puedo quitar estos productos. Los acetatos. Ya lo saben. Es correctora en crema. Y trae las brochas. Para la aplicación. Junto con un estejo. Está muy completa la paleta. Está en cuestión de correctores. Otra que es de Profusion. Este es. Dice. Ojos y cara. Complemento. Y si efectivamente. Trae sombras. Espejo. Y. Pueden ver ahí. Los. Blushes. Bronzer. Iluminador. Highlight. Y hasta labial. Esta es una paleta súper completa. Chicas. Miren. De este lado. Estos tres son labiales. Estos como pueden ver. Pueden ser este. Igual sombras. Iluminador. Contorno. Para que resalten los colores debajo del párpado. Y los. Blushes. Sus brochitas. Y hasta un lapicito trae. Está muy muy padre la paleta. Vamos a pasar ahora. A una paleta. Que trae a Bob Esponja. Se llama. Sus bella la paleta. Y la paleta. Se ve de plástico. Está padre. Es plástico. De este plástico grueso. Oh. Y cuando lo abrimos. Así es como se ve. Nunca había visto una paleta. De este material. Tan grande. Miren. Qué bonita está la paleta. Está bonita. Eh. Los tonos. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Y. Pestañas. Postizas. Chicas. De estas cajas. Que pues siempre son. Son necesarias. 85 pesos. Estas son de animalito. Así es como se ven. Pues ya saben. Son pestañas. Enchinadores. Que siempre hacen falta. De estos. Salen en 12 por 180 pesos. Miren. Son de estos básicos. Que tienen una gomita de más. Y también tenemos por acá. Pinzas para cejas. Que igual siempre hacen falta. Y siempre se pierden. O al menos a mí siempre se me pierden. Ahí están. Y. Qué más. Qué más. Qué más. Perfiladores. Estos están en 55 pesos. 12 piezas. Vienen dobles. De un lado viene el cepillito. Y del otro lado viene la navaja. Les voy a enseñar. Cómo es que se ve. Miren. Y. Listo chicas. Esto ha sido todo por el video. Disculpen. Al final el sonido tan feo que se escucha. Las invito a que pasen a ver los videos de maquillaje. Porque. Todos los videos de maquillaje que yo hago. Todos los videos tutoriales. Son con estos productos. Si tú nunca los has probado. Y no te convence la calidad. No te convence. No sabes qué tanto pigmentan. Cómo actúan. Si te dejan granos en la cara. Si te dejan la piel fea. Si no sirven. Si mil cosas chicas. Pues yo les hago todas las reseñas. Y. Maquillajes con estos productos. En donde. No les puedo mentir. Ustedes ven. Que pigmenta. O si no pigmenta. O sea. Literal. La mayoría de todos estos productos. Salen buenísimos. Yo 100% se los recomiendo. Y los uso. Y. Pues igual. Vean mi carita. Está limpia. Yo no tengo brotes. Yo no tengo absolutamente nada. Es más. Eh. Pues la verdad. A mí me encantan. Y es con lo que del diario. Me maquillo. Así es que. Si te interesa saber. Cómo funcionan estos productos. Pues ve mis videos. Tutoriales de maquillaje. Que ahora. Ya van a ser todos. En Storytime. Ya no va a haber. Ya no van a ser videos. Tutoriales. Paso a paso. Si son paso a paso. Porque van viendo. Cómo lo voy realizando. Pero la mayoría. Son con Storytime. ¿Verdad? Así es que. Les agradezco. Mil. Mil su vista. Les recuerdo. Que pasen a ver esos videos. Y aproximadamente. Todos van a ser así. Y nos vemos. En un próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.